¡Alegrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia! Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¿Te has dado cuenta que hoy todo está en silencio? Todo está tranquilo, solo la naturaleza de Dios alaba su nombre. ¿Y sabes por qué? Porque hoy es sábado. Recibe un fuerte abrazo de parte de tu amigo Daniel Ramos, quien te da la bienvenida a este rincón del estudio de la Palabra de Dios a través de la devoción matutina para jóvenes, la cual le llega hoy gracias a Elia Moreno Úbeda desde Nicaragua y trae como título ¿Se puede confiar en la Palabra de Dios? El texto bíblico lo encontramos en el libro de Números capítulo 23, verso 19 y nos dice Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa la realiza, cuando hace una promesa, la cumple. Crecí en un lugar cristiano, así que desde pequeño aprendí a devolverle a Dios la parte que le corresponde, el diezmo. Cuando cumplí los 16 años me mudé a Managua, la capital de Nicaragua, para estudiar ingeniería agrónoma. Cada domingo mi papá me entregaba el dinero para los gastos de la semana. Este dinero apenas me alcanzaba para sufragar mis gastos básicos. Si gastaba en algo extra, me quedaba sin el dinero necesario para regresar a mi casa el fin de semana. Un día pensé en Malaquías 3.10. Traigan su diezmo al tesoro del templo y allí habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en esto, a ver si no les abro las puertas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Y decidí probar a Dios, devolviendo el diezmo de todo lo que recibía. Para gloria y honra de Dios, testifico que nunca me faltó dinero para cubrir mis gastos universitarios. Los cinco años que me tocó terminar mi carrera fueron años de bendición. Justo cuando me faltaba un mes para graduarme, Dios me concedió mi primera experiencia laboral con Adra Nicaragua y decidí seguir siéndole fiel a Dios con mis diezmos y ofrendas. Además, puse en el fondo de inversión mi trabajo. En mi país, el índice de desempleo es muy alto y centenares de jóvenes no logran desarrollarse como profesionales. De hecho, muchos de mis amigos y compañeros de estudio no pudieron conseguir trabajo de inmediato. El título de esta reflexión plantea una interrogante y en mi experiencia la respuesta es un rotundo sí. He visto en mi vida como Dios ha cumplido sus promesas. Como dice el versículo de hoy, Él no miente ni cambia de opinión. Él prometió bendecirnos y le devolvemos el diezmo. El Señor ha cumplido esa promesa en mi vida y confío en que lo seguirá haciendo. La clave del éxito no radica en nuestros esfuerzos ni nuestras capacidades. El éxito viene como producto de la gracia de Dios y nuestra fidelidad a su palabra. Hoy te invito a confiar en el Señor. No pienses que con tus propias fuerzas podrás lograr tus metas. Pon a Dios en primer lugar en tu vida y tendrás prosperidad y mucha bendición. Sin lugar a dudas, querido amigo, Dios ha prometido en su palabra bendecirte grandemente. Permítele que Él lo haga, que Él abra las puertas del cielo y que te dé todo lo que tú necesitas. Pero antes, no te olvides de devolverle lo que a Él le pertenece. Que Dios te bendiga, querido amigo, y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!